Gracias, feliz, feliz. Para nosotros es importante estos tres puntos sumarle, por supuesto, al club. Iniciamos bien, con triunfo. Un gran rival, Bolívar, todo el tiempo estuvieron atacando, llegando al arco bastante. Pero bueno, como lo digo siempre, el fútbol tiene tres resultados, ganar, empatar o perder. Hoy nos tocó ganar y nada, por supuesto, con la firmeza y la humildad siempre, pensando en el siguiente partido. Y nada, seguir marcando, por supuesto, goles. Nos toca hacerlo adelante. Y felices por eso, felices porque el club me abrió las puertas para venir a sumarle con granito de arena acá a este gran club que tiene, por supuesto, muchísima trayectoria. ¿A qué se debe este gran nivel en lo personal, en el cielo? Ah, pues, consecuencias, trabajo, sacrificio, humildad, familia, sobre todo. Yo creo que sin ellos nosotros no estamos acá. Sin ellos nosotros no tenemos la fortaleza de seguir adelante. Y yo creo que estamos bastante felices por eso, con el profe Cabanillas, que es un gran profesor que tiene bastante trayectoria. Y bueno, estamos al mando de él y, por supuesto, con mucho respeto, mucha humildad. Para venir a sumar a este club, para nosotros es importante en nuestra trayectoria deportiva, ¿no? Bueno, aparte de ti, hay muchas jugadoras de experiencia, también se han podido ver en el partido. Bueno, ese es el trabajo también de Pablo Cabanillas y también de las jugadoras, ¿no? No, sí. Las chicas hacen un gran sacrificio. Las chicas estudian, las chicas tienen familia, dejan la familia, trabajan y encima hacen deporte, ¿no? Entonces hay que mencionar el rol de la mujer en el deporte es bastante importante. Buscamos la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país. Y yo creo que estamos en buen camino, con buen paso. Y estos son los resultados que nosotros queremos trazar, demostrar al país, demostrar al mundo de que sí, la mujer tiene talento, la mujer puede. La mujer puede ser futbolista, puede estudiar, puede trabajar y podemos hacer muchos roles desde cualquier sector. Entonces, nada, es un importante momento. Apuntamos a la profesionalización del fútbol femenino. Estamos en buen camino. Agradecemos a los clubes que apuestan por la rama femenina, el Tigre, el Bolívar, el Olwise. Y nada, todos los clubes estamos, por supuesto, poniendo trayectoria desde la rama femenina y, por supuesto, las inferiores, que no hay que dejarla de lado, ¿no? Un importante momento y una victoria. Pensamos en el siguiente partido también poder traerle esta felicidad a nuestra hinchada que ha venido el día de hoy y, por supuesto, la familia que nunca nos deja ir, ¿no? Gracias, cielo. Muchas gracias a ti.